Oye, Sash, te ha quedado muy dura Solo dime a dónde vas Yo nabo contra la corriente No tienes que preguntar Conmigo puedes contar Dónde sea le voy a llegar A 120 de camino Tú serás mi guía y el destino Que el mundo sepa que Contigo yo cambié Y no pienso volver Solo dime a dónde vas Yo nabo contra la corriente No tienes que preguntar Conmigo puedes contar Dónde sea le voy a llegar A 120 de camino Tú serás mi guía y el destino Que el mundo sepa que Contigo yo cambié Y no pienso volver A 120 de camino Tú serás mi guía y el destino Que no me guío bien Bueno solo me encontré El cojo me perdí Y en tu luz pude ver En la infinita y ya tienes un roof Mira en el cielo Y en la llave No me entiendes lo que dice El dash Y tatuaje Mis pelices No me quedo Tuviste un plan Desde que nací Ningún humano me va a decir Que me va a parar Desde contra mí Solo dime a dónde vas Yo nabo contra la corriente No tienes que preguntar Conmigo puedes contar Dónde sea le voy a llegar A 120 de camino Tú serás mi guía y el destino Que el mundo sepa que Contigo yo cambié Y no pienso volver Nah Nah Dónde tú estés Ahí estaré Aquí yo voy Pa' verte hoy Llego en Willy Y en motora En una, dos, coma Solo dime hora Y wow Let me go Dime dónde le llego A ti lo que me dedico Por ti yo más te enviego Estoy adicto A ti que yo te visto En mí de aquí No voy a salir sin ti Solo dime dónde vas Yeah Yo nabo contra la corriente No tienes que preguntar Conmigo puedes contar Dónde sea le voy a llegar Yeah Yeah A 120 de camino Tú serás mi guía y el destino Yeah Que el mundo sepa que Contigo yo cambié Y no pienso volver Nah Nah Yo no quiero que te te siga Alexander Porque ya sabes Yo no quiero que yo estoy Tú estás ahí Alexander Alexander Tommy Royal Te estás ahí Que el pueblo se me No quiero que yo No quiero dar No quiero que yo Le by cameras Aquela